Amiguitos, vamos a seguir con más super dibujos Y en esas hojas de reuso, hagamos más dibujos Después de haber hecho a los hermanos Macarena, bueno, a uno de los hermanos Macaren A ver, malo mayor Ahora nos dedicaremos a hacer unos cuantos dibujos alternos que serían de virus Ya hice alguna vez el COVID, pero vamos a hacerlos de otra manera, diferente A los del COVID Entonces vamos a hacer dos diferentes virus, ¿va? Y para empezar vamos a hacerlo de una manera Primero hagamos esta parte Ustedes van a dar la razón cuando lo chequen, lo vean Dependiendo ya de todo eso, vamos a adecuar el círculo que va a ser parte inédita de este ser Es como algo a cargarse, ¿no? Algo muy extraterrestre parece En corto Y en esta misma parte Se puede hacer Unos movimientos Para que se vea Como un círculo que poco a poco Va tomando forma ¿Va? Así vamos muy bien, amigos Pero seguimos También con lo mismo Haciéndole más De estas cosillas Como si fueran ¿Cómo se puede decir? Partes arógenas De un De una Sanguipuela Con las que Succiona la sangre No necesariamente Tiene que ser muy Asimétrica Podemos jugar con las variantes Que tengamos a la mano Esta fórmula Nos ayuda muchísimo Para no hacer Un gran círculo Casi perfecto De una van checando así en diferentes tentáculos y tendrán la palabra correcta con diferentes orificios en cada uno de ellos succionadores de las proteínas que las células comienzan a formar y de estas alimentar que tal con esto aquí por si algunos en algunos lados le salió un poquito más arriba o más abajo lo pueden arreglar con estas ligeras líneas deformes como una gran albóndiga qué tal amigos en esta gran albóndiga albóndiga con diferentes tentáculos unos más pequeños que otros porque por la redondez obviamente en el firmamento de esta de este virus tiene que verse así unos más alejados que otros unos volteados a sequillo ya se hacía que generen una forma redóndica ahora nueva palabra redóndica nueva palabra redóndica ahí está por de ellos un primer virus otra variante del cómic posiblemente viene mis amigos que lo tienen tarán vámonos por otro eso es dale muchos de que ven los más 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 ¡Gracias!